¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo! El pasado martes 21 de febrero, la diputada federal priista por Chihuahua, Georgina Zapata, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso Federal e hija de Doroteo Zapata, un eterno líder de trabajadores de la CTM en ese estado, presentó en la Cámara de Diputados Federal un proyecto de decreto para modificar los artículos 513, 514 y 515 y le añadió el 515 bis a la Ley Federal del Trabajo. Decreto que fue aprobado por las bancadas del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, de Nueva Alianza y Encuentro Social, con 303 votos a favor, 10 abstenciones y 86 en contra. Estos últimos de Morena, del Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Y de Votepronto, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Araceli Damián, dijo en tribuna que la reforma implica que al trabajador ahora solo se le pagará el 50% y no el 100% de su salario cuando enferme por motivos de trabajo. Y les están robando a los trabajadores el derecho a tener su ingreso al 100%, porque la diferencia, y eso se los digo a los trabajadores para que se fijen la próxima vez por quién votan en las elecciones, porque estos que van a aprobar esta ley van a ser ahora que muchos de ustedes que están trabajando y se van a enfermar por su trabajo, en lugar de que reciban el 100% de su salario, solo reciban el 50%. De ese tamaño estamos hablando del robo que estos pillos van a aprobar en contra de los trabajadores. Derivado de este planteamiento, la periodista Jesús Acervantes publica en la página de la revista Proceso que cuando un trabajador se enferme se le pagarían el 50% de su sueldo y no el 100%, lo que no es del todo cierto, porque se debió aclarar primero que se estaba hablando, se estaba hablando precisamente de la tabla de evaluación de incapacidades permanentes y no de las licencias médicas comunes y corrientes. Faltó realizar esta puntualización y así evitar confusiones entre la clase trabajadora. De dichas tablas, ahí se establecen las cotizaciones de accidentes de trabajo, desde una incapacidad parcial hasta una total y permanente. En esta última, si es diagnosticada, el trabajador cobra su seguro de vida íntegro y es inmediatamente pensionado con su sueldo completo y eso es algo que los patrones se han negado a pagar. Apoyados por jueces sin escrúpulos y el mismo gobierno, que como siempre, el trabajador queda discapacitado y abandonado a su suerte. Y le señalo a usted que la información no es del todo falsa, porque sí existe un gran riesgo y le voy a explicar en qué consiste. Primero, permítame leerles una parte medular de la propuesta, que es donde inicia la confusión. Le leo textualmente la propuesta del decreto aprobado. Es por ello que propongo que se hagan modificaciones a los artículos 513, 514 y 515 para que se incluyan las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes. Además, sugiero que sea atendida la propuesta original del presidente de la República respecto a que sea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Seguridad en el Trabajo, quienes actualicen, cuando existan estudios e investigaciones que los justifiquen, las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo. A que se refieren los artículos 513 y 514, mismos que serán de observancia general en todo el país. Continúo leyendo. El artículo 514 quedó de acuerdo a la propuesta original, eliminando las tablas de evaluación de incapacidades permanentes. Y al mismo tiempo, se flasmó una nueva redacción que prácticamente dice lo mismo que el artículo anterior, respecto a que las tablas sean actualizadas cada vez que se consideren necesarios y convenientes para el país. Concluyo. Hasta ahí, la lectura del texto de la propuesta aprobada. De acuerdo al viejo adagio mexicano que dice quien hace la ley, hace la trampa, aquí la trampa está muy clara. La burra no era arisca, los golpes la hicieron. Ya vio usted lo que pasó con la gran reforma laboral de Peña Nieto del 2012. Nos la vendieron como la gran cosa. De que se iban a incrementar los empleos, empleos para los recién egresados, se subirían los salarios. Y ya vio usted lo que pasó. La dichosa reforma laboral resultó un fiasco. Es por eso que se desconfía de estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Que ahorita el PRI no está vendiendo como una gran mejoría, cuando en el fondo está la siguiente trampa. De los párrafos que le leí del decreto, donde decía que sea la Secretaría de Trabajo y Previsión Social previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes actualicen las tablas de enfermedades de trabajo y evaluación de las incapacidades permanentes, resultantes de los riesgos de trabajo. Y que las tablas sean actualizadas cada vez que se considere necesario y conveniente para el país. O sea, cuando se les venga en gana, van a modificar las tablas de enfermedades de trabajo e incapacidades permanentes. Y lo van a realizar el gobierno federal y esta Comisión Consultiva Nacional, que está integrada por empresarios, patrones y sindicatos corporativos al gobierno. Claro que las van a modificar a su entera satisfacción, dejando como siempre en la indefensión al trabajador mexicano. Porque yo le pregunto, ¿lo han defendido alguna vez? No, jamás. La tendencia ha sido siempre desaparecer estas tablas, porque los patrones las consideran una maldición. Siempre las han llevado a los tribunales para no pagar. Y de paso, van a cambiar la tabla de enfermedades. Ellos decidirán a su parecer, claro, cuáles ameritan incapacidades médicas y cuáles no. A esto se dedican nuestros infames diputados, inclusive los oaxaqueños, a apoyar al gobierno y este a su vez, a sus cuates, los empresarios, los del billete. ¿Y los trabajadores? ¡Qué se jodan! ¿Quién les manda a ser pobres? Como diría Paulina Peña, la hija del presidente. Un saludo a todos los pentontos que forman parte de la prole y solo critican a quienes envidian. Así lo dijo esta escuincla babosa. Mejor ahí le paramos. Muchas gracias. Soy Delfino Antonio Vázquez. Hasta la próxima lotería. ¡Hay carta y banca libre! ¡Juegue! ¡Lotería mexicana! ¡Corre y se va corriendo!